bienvenidos y bienvenidas a otro sábado de formación continua en USPEL Latinoamérica mi nombre es Javier Ponce y como otros tantos encuentros tenemos el placer inmenso de escuchar a Joaquín desde Venezuela hoy con una charla recontra interesante que hemos consensuado y que estoy acá con mi cafecito a la expectativa para escucharte Joaquín amigo todo tuyo en la auditoria muy buenos días doctor Javier nuevamente agradecido por la oportunidad y bueno un saludo a todos los que están con nosotros actualmente y bueno a continuación vamos a hablar sobre lo que es el POCUS de ramas aórticas abdominales superiores este es un territorio bastante engorroso de valoración nosotros podemos ver un esquema en el cual tenemos nuestra arteria aorta abdominal por el foramen diafragmático acá tenemos nuestro tronco celíaco el cual se va a dividir en una arteria hepática común un tronco común de arteria hepática que va a segmentar posteriormente y me va a dar a su vez una rama gástrica una rama gastrodenal específicamente luego a la izquierda vamos a tener que ese mismo tronco celíaco me va a emitir o me va a dar origen a la arteria gástrica izquierda y a la arteria esplénica y inferior a él a dos centímetros más o menos inferior al mismo tenemos a nuestra arteria mesentérica superior que principalmente se va a encargar de la irrigación de básicamente todo el intestino delgado y en gran medida del intestino grueso específicamente lo que es colon ascendente y colon transverso es un área como habíamos hablado previamente difícil de trabajar porque vamos a tener interposición de gases va a depender mucho del contenido intraluminal que haya tanto a nivel gástrico como a nivel intestinal va a depender mucho del hábito del paciente de la contextura del paciente por lo general a nivel pediátrico pues y en adultos pacientes delgados con escaso panículo adiposo pues la accesibilidad es bastante buena sin embargo bueno vamos a tener otros territorios en los cuales se va a ver mucho más limitado la adquisición de imágenes de estos elementos vasculares acá tenemos iniciando acá podemos ver en el segmento superior y medio de sus pantallas ese segmento superior de la arteria aorta abdominal como hemos hablado acá al inicio tengo mi tronco celíaco emitiendo su arteria hepática común su arteria esplénica, su arteria gástrica izquierda inmediatamente por debajo de la misma sentido caudal nuestra arteria mesentérica superior acá en lo que es la porción derecha de sus pantallas vamos a ver lo que son los espectros de normalidad en las mismas hablan un poquito de la aorta, la aorta en su segmento proximal y medio va a tener un patrón de onda bifásica un componente anverso dominante y un componente reverso representativo de proto y telediástole en la medida que nosotros vamos observando dicho flujo en lo que ya es el segmento inferior de aorta abdominal previo a bifurcación ilíaca vamos a ver el cambio de la misma por reducción del lumen a un flujo trifásico salvo eso lo que es la arteria hepática el tronco celíaco arteria mesentérica superior que son las que nos competen o de las que vamos a discutir e incluso la arteria mesentérica inferior van a tener un flujo monofásico pulsátil acá tenemos entonces en tabla inferior izquierda de sus pantallas valores o rangos de normalidad referentes al tronco celíaco principalmente hablamos de velocidades sistólicas entre 100 a 230 a 240 centímetros sobre segundo de arterias mesentéricas superiores entre 124 a 218 centímetros sobre segundo y de arterias esplénicas y hepáticas entre 70 y 110 a 120 centímetros sobre segundo por lo general los índices de resistencia a nivel de arteria hepática y arteria esplénica obviamente vasos que van a irrigar vísceras macizas por lo general tienen un componente un índice de resistencia bajo para una mejor perfusión de los mismos y aquellos que van a irrigar vísceras huecas en este caso arteria mesentérica superior e inferior por lo general manejan índices de resistencia más elevados arteria hepática la arteria hepática suministra del 25 al 30 por ciento del flujo sanguíneo hepático específicamente lo que es el componente de oxigenación sabemos que aquí hay una circulación dual arteria hepática vena porta que va a trasladar todos esos elementos una vez metabolizados en intestino para lo que es procesamiento y síntesis de diversos elementos y factores tiene una onda de velocidad de flujo como ya habíamos descrito monofásica pulsátil de baja resistencia parámetros específicamente 0.55 a 0.70 y la alteración a nivel de los índices velocimétricos de la arteria hepática la vamos a ver asociada principalmente a dos mecanismos fisiopatológicos intrínsecos o propios de la arteria que en este caso sería una estenosis ya sea condicionada por placa o por un engrosamiento concéntrico y difuso de sus paredes como es en el caso de la vasculitis y mecanismos extrínsecos que en este caso sería la alteración del parenquima hepático patologías en los cuales vamos a ver asociación de fibrosis hepática, fibrosis del hepatocito y vamos a tener dos panoramas en este tipo de casos las elevaciones de los índices de resistencia que por lo general es lo más frecuente que vamos a observar en este caso están dados por lo que es el aumento de la resistencia vascular parenquimatosa entidades como la hepatitis la cirrosis hepática insuficiencia cardíaca congestivas tumores y el escenario menos frecuente que sería la disminución de los índices de resistencia en este caso principalmente dado por malformaciones arteriovenosas schunzvenovenoso schunz arteriovenoso estenosis de tronco celíaco en lo que sería su segmento proximal a nivel del ostium e inmediatamente posterior al mismo y de la arteria hepática y esto va a venir siendo dado como manifestación distal de la misma obstrucción vamos a ver que lógicamente hay una ralentización de flujo vamos a encontrar ondas denominadas en literatura vascular como par gustardus con disminución de sus velocidades sistólicas y a su vez prolongación de sus tiempos de aceleración acá tenemos un trabajo bastante importante sobre los índices de resistencia de arteria hepática en este caso asociados a falla hepática fulminante esto es una publicación del 2004 con un volumen de muestra de 72 pacientes en el cual podemos ver como elevaciones de índices de resistencia toman como punto de corte en este trabajo índices de resistencia de 0.74 se asocian de manera bastante fidedigna con falla hepática fulminante con una sensibilidad de un 84% y una especificidad hasta un 94% fíjense que de hecho nosotros acá en la tabla tenemos entre pacientes fallecidos durante la realización del estudio y dicho fallecimiento con asociación a falla hepática índices de resistencia por encima de 0.8 sin embargo ya cuando hablamos de índices de resistencia 0.74 en adelante ya estamos hablando de que hay un un compromiso hemodinámico significativo a nivel de parenquima hepático en lo que a su componente arterial se refiere y acá de este mismo trabajo tenemos dos ejemplos esta imagen del medio que estamos señalando con la flecha es una arteria hepática en un paciente con una hepatitis aguda fíjense que acá en este caso tenemos ondas de velocidad de flujo con velocidades histólicas máximas discretamente elevadas sin embargo hay índices de resistencia de 0.60 lo que me indica pues que hay un fenómeno hemodinámico asociado a hipervascularización condicionado por el elemento patológico en este caso la hepatitis y en el caso del extremo tenemos otro paciente una hepatitis fulminante sin embargo podemos ver como hay un significativo índice una significativa disminución de la velocidad sistólica máxima podemos ver en el espectro aunque se ve chiquitito me pierde la flecha ondas dicrotas y a su vez una elevación significativa de los índices de resistencia en este caso de 0.84 lo que me habla de el importante compromiso tisular del órgano acá tenemos otro trabajo en este caso es un trabajo serbio relativamente reciente del 2018 ahorita a nivel de lo que es compromiso hemodinámico orgánico se están haciendo muchas pruebas con nuevos biomarcadores de hecho en una en una charla que estuvimos acá creo que fue la primera mía acá con con la sociedad latinoamericana ultrasona y en pediatría con ustedes hablábamos de lo que era la relación de índices de biomarcadores en este caso de cistatina C y arterias renales intraparenquimatosas bueno en este caso traemos un trabajo de cistatina C e índice de resistencia a arteria hepática en cirrosis hepática esto fue con una población de 63 pacientes un grupo de control 30 sanos 33 patológicos donde se observó un índice de resistencia promedio en pacientes sanos de 0.66 y un índice de resistencia en el grupo de pacientes patológicos de 0.72 y podemos ver como hay una excelente correlación o punto de corte entre la el índice de resistencia a la arteria hepática y el uso de cistatina C vemos que hay una sensibilidad de un 83% muy superior en relación a la sensibilidad que tiene el uso del biomarcador cistatina C sin embargo en especificidad la cistatina C va a tener un 100% en relación o en comparación un 86.7% que va a tener el índice de resistencia arteria hepática ahora si nos vamos a disponibilidad cistatina C es algo que vemos muy limitado por lo menos a nivel latinoamericano y son elementos estos nuevos biomarcadores con los que se están abriendo líneas de investigación bastante recientes entonces si comparamos eso a la disponibilidad de los equipos de ecografía pues lógicamente el recurso que tenemos más al alcance es el uso del ultrasonido y estos trabajos principalmente los traemos a población para que vean el beneficio valga la redundancia que el ultrasonido nos aporta en la práctica clínica por tema de disponibilidad en relación a las nuevas líneas de investigación que se están abriendo con respecto a daño vascular orgánico acá tenemos uso importante acá hay bastantes colegas que están familiarizados en lo que es manejo de trasplantes de órganos a nivel de lo que es manejo en terapia intensiva entonces traemos a colación esta publicación del American Journal of Rongenology del 2014 en el cual habla de lo que es el comportamiento hemodinámico hepático en trasplante hepático valga la redundancia por lo general nosotros durante las primeras horas vamos a tener un estatus hiperdinámico del parenquimio hepático post-transplante asociado al estrés metabólico del acto quirúrgico más sin embargo en este caso si bien nosotros hablábamos de elevación de velocidades sistólicas máximas en lo que era la revisión de entidades previas acá nosotros las complicaciones principalmente las vamos a ver con disminución tanto de las velocidades sistólicas máximas como de los índices de resistencia en este caso vamos a tener índices de resistencia inferiores a 0.50 y velocidades sistólicas máximas menores a 50 centímetros sobre segundo nos entendimos un poquito con la arteria hepática porque bueno podemos ver que actualmente en lo que son los protocolos de congestión venosa obviamente se le presta bastante atención a lo que son las venas suprapáticas venapórtama sin embargo también es significativo la valoración de la arteria hepática es un elemento bastante accesible exceptuando las limitaciones de las que comentamos previamente en relación a los componentes anatómicas que lo rodean como es tubo digestivo ahora a continuación bueno vamos a hablar de lo que son las estenosis del tronco celíaco y arteria mesentérica superior acá tenemos publicaciones de uno de los médicos que más ha trabajado en lo que es componente vascular intraabdominal con el doctor Aburrama que de hecho tiene libros publicados al respecto usamos el el más reciente de él en la bibliografía está reseñado en las reseñas bibliográficas iniciales la reproducibilidad que nosotros tenemos en comparación con angiografía para hablar de compromiso estenótico tanto de tronco celíaco como de arteria mesentérica superior aquí en este caso si vamos a centrarnos en lo que son elevación de velocidades históricas máximas podemos ver como habíamos hablado rangos inferiores a 250 260 centímetros sobre segundo en el caso de la arteria mesentérica superior en condiciones normales o en estenosis no significativas a nivel hemodinámico que en este caso serían estenosis menores al 50% así como a su vez nosotros podemos ver ya cuando hay elevaciones condicionadas condicionadas por estenosis mayor un 50% ya cuando vamos a observar elevación de la velocidad sistólica máxima en este caso por encima de 330 centímetros sobre segundo a su vez también aquí recalcar la importancia de los radios o de los ratios sistólicos tanto del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior con respecto a velocidades sistólicas máximas de arteria ortoabdominal es algo que se usa bastante cuando vamos a hablar de estenosis de arterias renales entra de hecho entre los criterios para hablar de estenosis de arteria renal en el caso de las arterias renales ratios por encima de 3.3 3.5 bueno en este caso o en el estudio de estas arterias también es importante utilizar o hacer el cálculo de dicho ratio o de dicho cociente acá tenemos de misma publicación en este caso hablando de velocidades sistólicas máximas de tronco celíaco aquí van a ser un poquito más disminuidas porque como habíamos comentado previamente aquí el tronco celíaco me va a dar flujo a viseras macizas encontramos como en condiciones normales o en estenosis hemodinámicamente no significativas por debajo del 50% vamos a tener velocidades por lo general por debajo de 220 centímetros sobre segundo las cuales van a empezar a elevarse a rangos de 280 a 300 en estenosis mayores al 50% y que me van a superar el rango de los 400 centímetros sobre segundo en estenosis de un 70 a un 99% al igual que como comentábamos de la arteria mesentérica superior a los ratios y las velocidades citólicas máximas tienen muy buena correlación con los estudios angiográficos en los que han sido comparados a través de publicaciones sensitividad y especificidad de ultrasonido en comparación con angiografía en estenosis de arterias hepáticas de arteria mesentérica superior y tronco celíaco como podemos ver cuando usamos velocidades históricas máximas en el caso de la arteria mesentérica superior tenemos sensibilidad de un 92% en estenosis mayores un 70% y de un 86% de sensibilidad en estenosis mayores a un 50% con una especificidad hasta un 89% en estenosis mayor al 50% de igual manera con el tronco celíaco una excelente sensibilidad una especificidad discretamente menor debido a ello hay discrepancias en lo que es el uso de rangos de corte para elevación de velocidades históricas máximas en lo que es la definición de la entidad acá están publicados o acá están reseñados los puntos de corte en los cuales se hacen los valores comparativos de sensibilidad y especificidad de los mismos pero es una herramienta para uso inicial o para abordaje imaginológico inicial del paciente bastante significativa antes de ir a estudios mayores tales como angiografía como angiotomografía con rendering con reconstrucción todo esto acá tenemos un ejemplo en recuadro superior izquierdo de sus pantallas una estenosis de arteria celíaca en su segmento proximal podemos ver lo que es la disrupción del flujo laminar expresado por ese mosaicismo que se ve en la ventana doppler color así como a su vez el aliasi de la misma y acá podemos observar velocidades sistólicas máximas en lo que es el recuadro inferior se me pierde la flecha por encima de 455 centímetros sobre segundo aquí como a su vez en lo que es el recuadro medio izquierdo de sus pantallas tenemos 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 en este caso una estenosis de arteria mesentérica superior a nivel del ostium señalado por la flecha blanca y podemos ver velocidades en este caso por encima de 350 centímetros sobre segundo esto a colación de lo que hemos hablado previamente sobre lo que es el uso de velocidades sistólicas máximas en estenosis de estas arterias en específico ahora a continuación bueno vamos a hablar del síndrome del ligamento arcuato medio el síndrome del ligamento arcuato medio viene siendo dado por la compresión del tronco celíaco durante la expiración por el ligamento arcuato medio como ya mencionamos y dicho ligamento va a abarcar desde la crura diafragmática descendiendo o en sentido caudal hasta ambos lados del hidrato aórtico nosotros podemos ver una representación esquemática en este caso de cómo ejerce la compresión del mismo lógicamente cuando estamos en inspiración va a haber un ascenso diafragmático el cual va a aliviar la compresión el cual obviamente se va a ver comprometido durante la expiración al bajar dicho ligamento y ejercer compresión sobre la arteria celíaca acá tenemos un recuadro del medio imagen superior cómo se observa la compresión del ligamento al cuarto medio en este caso sobre mi tronco celíaco esto me va a dar un signo ecosonográfico que llaman los americanos de anzuelo de pescador precisamente me pierde esa forma angulada descendente que ya tiene como característica propia y acá podemos ver en recuadro C en inspiración fíjense que tenemos velocidades menores a 180 centímetros sobre segundo sin embargo en el recuadro B cuando yo estoy en expiración me alcanza velocidades histólicas máximas de hasta 320.8 centímetros sobre segundo entonces esto es importante tomarlo en cuenta y valorarlo cuando tenemos pacientes con dolor abdominal de origen inespecífico en el cual hemos observado que no hay alteraciones de otros parámetros a nivel imagenológico que no tenemos alteración de vísceras macizas y huecas en nuestra valoración ecoconográfica entonces bueno siempre uno a nivel diagnóstico va de lo más sencillo a lo más complejo entonces cuando veamos que las cosas simples las cosas sencillas las cosas más comunes no las estamos encontrando o no vemos asociación de las mismas con respecto a la entidad alégica al dolor bueno valoremos nuestro tronco celíaco a ver si tenemos por allí echando broma un síndrome de ligamento tracuato medio acá vamos a hablar un poquito arteria esplénica muchas veces el vaso y la vasculatura esplénica son los huérfanos en muchos sentidos de la valoración abdominal sin embargo en lo que es el estudio tanto de la congestión venosa sistémica o de la congestión venosa abdominal como en la cirrosis hepática y en la hipertensión portal bueno ya está entrando nuevamente en cuenta la arteria esplénica los parámetros que se tomaban en cuenta previamente eran su diámetro a nivel de lo que es su paso por lo que es segmento posterior pancreático hablamos de diámetros normales de 0.4 a 0.8 centímetros con alteración de la misma asociada hipertensión portal cuando tenemos engrosamiento de su tronco por encima del centímetro 1 1.1 centímetros ahora bien esto es un estudio del journal de la federación mundial de ultrasonido en medicina y biología sobre índices de resistencia de arterias plénicas en cirrosis hepática hipertensión portal haciendo el análisis comparativo con elastografía hepática esto es una población de muestra de 47 pacientes y podemos ver que en puntos de corte por encima de 0.7 obtenemos valores de sensibilidad hasta un 96% con una especificidad un 50% o sea tengo una sensibilidad significativa lógicamente el diagnóstico de hipertensión portal y de cirrosis hepática no va a ser solamente dado por una arteria plénica hay cosas que nosotros vamos a valorar mucho antes de llegar hasta allí pero todo diagnóstico se da por la suma de las partes entonces esto lo tocamos con la finalidad de tratar de incentivar bueno hacer lo que es rastreo espectral de arteria esplénica también no solamente quedarnos con lo que son sus diámetros luminales porque son nuevas líneas de investigación que se están abriendo es importante tenerlas en conocimiento esto ya culminando porque esto fue algo bastante breve tratamos de tocarlo lo más puntual lo más práctico acá tenemos hay muchos colegas que forman parte del grupo que son intensivistas que conocen ciclo cardíaco y trabajan con hemozinamia muchísimo más que uno no está acá asomado por decirlo de alguna manera pero como es importante tomar en cuenta aorta o los patrones espectrales aórticos para hablar de función de ventrículo izquierdo esto es una publicación del journal de cocardiografía del 2014 y fíjense cómo podemos ver ciertas entidades como en patrones ondas de velocidad de flujo en regurgitación aórtica severa donde hay una prolongación importante de lo que es el componente proto y telediastólico en relación a lo que son las ondas de velocidad de flujo base acá en B una coartación aórtica que tienen perfectamente reflejado lo que es una onda parvustardus vemos que acá perdemos el componente bifásico característico de mi aorta abdominal vemos como hay una prolongación de los tiempos de aceleración acá en C una enfermedad ortoilíaca donde tenemos pérdida de nuestro componente bifásico hay pérdida completa de lo que es el componente diastólico de la onda acá en D cuando tenemos marcapasos complemento de dispositivos electrofisiológicos de soporte cardíaco por citar algunos de ellos entonces es bueno saber que aorta no es solamente para aorta abdominal por ultrasonido no solamente vamos a enfocarnos en lo que es la visualización o la valoración de dilataciones aneurismáticas o aneurismas tampoco vamos a limitarlo a lo que es valoración de su espesor para hablar de enfermedad ateromatosa ateromatosis aórtica de vasculitis sino que también es importante ver esas ondas de velocidad de flujo ver los espectros antes de irnos dos casitos estos son casos propios para hablar de lo que es la importancia de lo que es en este caso valorar arteriepática ambos son pacientes de quinta década de vida en este primer caso que les compartimos es una paciente femenina de quinta década de vida con antecedentes hipertensión arterial de cardiopatía isquémica crónica infartos en dos oportunidades ella es derivada de nuestra consulta para valoración ecográfica abdominal por elevación de transaminas por elevación de pruebas de funcionalismo hepático no hay otra clínica como nosotros podemos ver en este caso una vena porta con disminución de sus velocidades a pesar de que no se veían trastornos mayores del parenquime hepático no teníamos alteración en lo que era diámetro anteroposterior del lóbulo caudado no había alteración de lo que es la relación del lóbulo caudado al lóbulo derecho vemos una dilatación de esa vena cava inferior un diámetro anteroposterior de 2.3 cm vemos alteración de lo que es el espectro de la onda suprapática y cuando nos vamos a determinar arteria hepática podemos ver que es una arteria que si bien no tiene aumento de sus velocidades sistólicas máximas si hay una elevación significativa de lo que son sus índices de resistencia aquí estamos hablando de índices de resistencia de 0.82 lo cual se traduce a un compromiso importante de lo que es la perfusión arterial del órgano en este caso quisimos subir un poquito nos fuimos a corazón a pesar de que nuestros conocimientos allí son bastante limitados y acá pueden ver este este clip de video un ventrículo izquierdo bastante dilatado una importante adelgazamiento de lo que es su pared miocárdica su componente miocárdico en este caso bueno tuvimos ayuda de los doctores Raúl Bicho y del doctor Curro Miralles de España de Azaruc nos hicieron la salvedad de observar cómo hay un trastorno de cinesia a nivel de lo que es el septum interventricular la sugerencia en este caso con esta paciente la realización de angiografía coronaria para manejo a través de cateterismo y bueno también este caso se discutió con hepatología que concuerda con cardiología en este caso entonces fíjense cómo todo esto se detalla viendo vasculatura abdominal tanto arterial como venosa y acá tenemos otro casito en este caso un paciente masculino también quinta década de vida paciente oncológico en este caso con carcinoma hepatocelular que compromete casi toda la extensión del parenquim hepático actualmente en terapia en ayudante quimioterapia en este caso fue indicada la valoración para ver si había una buena evolución una buena evolución en ayudante en este caso a quimioterapia fíjense este clip de video cómo todo ese parenquim hepático está prácticamente tomado por las lesiones con una distorsión de lo que es su ecopatrón habitual ahí abajito se ve ese ese riñón izquierdo volvemos a ponerlo por si acaso y entonces finalmente vamos a hacer en el estudios de espectro acá podemos ver imagen del recuadro superior izquierdo de sus pantallas lo que habíamos visto expresado en el video las lesiones vemos en el recuadro superior derecho como hay también una disminución de velocidades históricas máximas de nuestra vena porta dado lógicamente por los cambios de lo que es la elasticidad la densidad del parenquima asociado al componente oncológico nos vamos a nuestro registro de arteria hepática vemos que no hay alteración mayor de las velocidades sin embargo está habiendo una disminución significativa de lo que son sus índices de resistencia esto en el caso del paciente venía siendo dado por la importante compresión que estaba sobre vena porta asociado a efecto de masa de la lesión y acá tenemos en el recuadro inferior derecho de sus pantallas un pequeño corte que nosotros hicimos en un eje sagital medio de esa arteria aorta y vemos como hay una discreta desviación del tronco celíaco en este caso condicionado o dado por adenomegalias periabórticas muy probablemente MT por el carcinoma hepatocelular que tenemos ahí entonces esto nos dice fíjense como teniendo parámetros de disminución de velocidades de vena porta en entidades distintas podemos tener funciones hemodinámicas bastante variables de la arteria hepática por supuesto dependiendo del contexto clínico pero eso también nos indica que es importante valorar que nos va a dar un plus una información más allá acerca del del estatus hemodinámico de la percusión arterial en este caso de hígado y bueno estimados sin nada más que comentar por el momento en relación al tema y esperando que haya sido de su agrado muchísimas gracias por su atención en nuestras redes siempre estamos poniendo casinos publicaciones muchísimas gracias Joaquín tomé nota de algunas cosas así que a practicar el lunes a buscar los vasos y las arterias unas preguntas en el chat yo tengo una pregunta mientras alguno la escribe o levanta la mano yo tengo me llevo bastante me llevo bastante mal con el con el Doppler en general todavía no no me no me no me amigo con el Doppler por el tema viste de la inclinación de buscar la imagen entonces vos nos puedes dar algún algunas recomendaciones a la hora de buscar a la hora de insonar aunque sea la borta cuál es la mejor el mejor ángulo la mejor la mejor forma de que no tengamos errores de mediciones si por supuesto doctor agradecido bueno acá acá entran varias cositas por supuesto ajustar las ganancias del Doppler el intestino nos va a dar mucho alias son los movimientos peristálticos intestinales tratar siempre cuando nosotros vamos a colocar el ángulo de insonación al Doppler espectral usar ángulos menores a 60 grados ángulos mayores a 60 grados la distorsión de velocidad es bastante significativa y entonces por ejemplo cuando vamos a hablar de cálculos de estenosis de troncoselí de coartar meséntrica superior tenemos un importante sesgo precisamente por el uso inadecuado del ángulo y a su vez tratar de trabajar con volúmenes de muestra pequeños en lo que es la insonación al Doppler espectral cuando vamos a valorar arteria hepática arteria meséntrica superior troncoselíaco tratar de trabajar con volúmenes de muestra de un milímetro y con aorta si podemos trabajar con milímetro y medio dos milímetros a no ser que haya un componente estenótico o una una obliteración de sus paredes condicionadas ya sea una vasculitis una enfermedad ateromatosa extensa con los PRF o con las escalas si va a ser muy dependiente de las arterias vamos a trabajar con PRF elevados principalmente en troncoselíaco arteria meséntrica superior porque ahí vamos a tener velocidades elevadas ahí en condiciones normales nos vamos a conseguir velocidades mayores a 150 180 centímetros sobre segundo entonces para que nos salga bien esa onda pues trabajamos con PRF más elevado ya en caso de arteria hepática arteria esplénica si trabajar con PRF más bajo que ahí por lo general vamos a conseguir velocidades históricas máximas por debajo de 100 centímetros sobre segundo en la mayoría de los casos esto a manera de recomendaciones generales son las mismas recomendaciones generales del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina en última revisión de protocolo de ultrasonido abdominal de 2021 fantástico Joaquín como porque a veces viste que pequeñas variaciones pequeños errores de ángulos nos pueden llevar a interpretaciones diferentes así que a tenerlo en cuenta a tenerlo en cuenta para ver si por acá estaba excelente conferencia te dice Wendy yo te agradezco como siempre Joaquín y espero que nos encontremos pronto si no es presencial vamos a seguir viéndonos por acá así que ya vamos a pensar la próxima charla para dentro de un tiempito te mando un abrazo inmenso y seguimos en contacto y a todos los demás también un saludo afectuoso muy lindo fin de semana para todos y todas y nos encontramos el sábado que viene en este canal de conocimiento y fraternidad que es USPEL Latinoamérica que tengan un hermoso fin de semana sumamente agradecido saludos a todos feliz fin de semana adiós